¿Se imaginan ustedes una nevera que nos avise al dispositivo móvil si falta algún alimento? ¿O un espejo que les permita simular cómo se verían utilizando diferentes combinaciones de prendas de vestir? ¿O que el tapete de su casa envíe un tuit cada vez que alguien lo pisa? ¿Se imaginan ustedes controlar su casa desde su teléfono celular, abrir o bloquear puertas, programar una ruta desde su vehículo y que éste se conduzca solo hasta llegar al destino indicado? Pues todas estas cosas son posibles y seguramente las tendremos con nosotros antes de lo esperado. Todo esto lo llamamos Internet de las Cosas y no es otra más que estar interconectados todo el tiempo. Es permitir que la red de la cual hacemos uso de manera permanente haga parte de nuestra cotidianidad. El Internet de las Cosas nos hace más fácil la vida. La ANE trabaja para garantizar más espectro para este fin, promoviendo la innovación y la productividad del país en todos los sectores.